Bueno, estamos aquí con Pedro Troglio. ¿Tenemos esa foto? A ver. ¿Tenemos esa foto? A ver si está. ¿Se la encontramos? Mirá. ¡Uf, mirá el pelo! ¡El ópera! Impresionante. ¡Qué tristeza el pelo, ¿no? Pero vos tenés, Pedro. Un partido con Brasil en Turín. Este es el partido. Con Brasil en Turín. Sí, sí. Ese con Brasil, claro, en Turín. El partido del milagro. El baile que le dimos. Sí, lo que jugamos ese día. No, lo que bien que jugamos. Muy bien, muy bien. No nos podían agarrar. Pedro, ¿vas a dirigir a selección de Honduras? Sinceramente no tengo nada concreto porque sería injusto decir. Me nombran, pero todavía no he tenido nada concreto. Pero bueno, siempre soñé. Si no tengo muchos deseos más que dirigir, que es lo que me gusta, sería bueno también llegar a poder clasificar a una selección mundial y participar como entrenador, como me tocó como jugador. Así que si se abriera una situación así, es claro que me interesaría. A ver, si te llaman de Honduras, de la selección, ¿te gustaría dirigir? Sí, pero claro que sí. Además porque conozco el fútbol hondureño, conozco... Pedro, ¿y ahí los jugadores están afuera también? Sí, muchos jugadores ahí afuera. Hay en Grecia, en Estados Unidos, en Francia, en España. ¿No te hablaron todavía? No, no, no. Me nombran, pero todavía no he tenido una cercana. Además, hay más cupos, hay más chances, hay más cupos, es un mundial más grande. Exacto, los tres equipos, vos tenés en cuenta que se juegan Canadá, México, Estados Unidos, el mundial, entonces va a abrir más cupos y hay una posibilidad más de clasificar. A vos te fue muy bien dirigiendo... Sí, sí, muy bien. Y fueron tres años en un equipo que es el mejor equipo del país y nos fue muy bien. Y bueno, después me vine por una cuestión de que esta era una posibilidad muy grande para mí, me acercaba a la familia de vuelta, pero bueno, hay veces que uno tiene un lugar en el mundo, así que yo soy un agradecido a lo que vivía en Honduras. ¿Empecé hasta a dormir de vuelta? Sí, sí. Yo te cuento, en dos meses, a mí me gusta salir a comer con mi esposa, todo, y lógicamente los últimos dos meses, después de talleres salí a comer, ¿viste? Entonces le debía... Te ganaron el córdo. Sí, ahora salí a comer hoy de vuelta al mediodía. No salías, no salías. No, porque me parecía que cuando uno pierde mostrarte comiendo, el entrenador se tiene que cuidar un montón de cosas. Cuando perdés, te tienes que tratar de mostrarte poco porque parece que te estás divirtiendo y que está mal. Eso es lo que sentimos los entrenadores.